Hola, buenas a Kikari, bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos a un videito sobre una pregunta que me repetís bastantes, bastantes veces y es algo que debería haber hecho hace... Bueno, cuando vino la Ludumara, que le tenía que haber hecho este vídeo. ¿Qué personaje LR hacerse en primer lugar? Como sabéis, para hacerse un personaje LR tenemos este nuevo sistema, que lo metieron en el aniversario de Global, que sería el aniversario del Ban, donde, como mucho, como mucho, puedes tener 100 monedas de estas. Monedas que, muchos lo preguntaréis, Kari, ¿dónde se consiguen estas monedas? Pues así como modo de guía, o bien en eventos donde Ned Marble te las dé, porque ahora están dando 30 monedas, o bien en eventos de este estilo, por ejemplo, aquí en la batalla de los jefes también podemos obtener, en este caso, 10 monedas, o en los modos de juego que van variando según las semanas, ¿no? Es decir, en el laberinto podemos obtener, creo que 20 monedas, y en el giro arena es donde podemos conseguir de golpe 100 monedas. 100 monedas de la forma, haciendo el giro arena las 6 semanas y todo eso, ¿no? Entonces, no podemos tener más de 100 monedas, solo podemos tener ese número, y ese número es el número de monedas exacto para poder hacer un LR. No podemos tener más, sí que podemos tener menos, obviamente, y también gasta otro tipo de materiales, ¿no? Que en este caso son 6 pendientes UR. Por lo tanto, no podemos, el problema es que no podemos acumular este tipo de monedas, porque si se pudiese, pues allá adelante, y los LR salen cada 2 meses. ¿Por qué digo cada 2 meses? Porque salen siempre, bueno, siempre los 4 estos han salido cuando venía una nueva temporada de la arena de héroes. Son 6 semanas de arena de héroes, 2 semanas de laberinto, y otras 6 semanas de arena de héroes. Entonces, cada vez que meten una nueva temporada, meten un nuevo LR. Tenemos actualmente 4, y hay gente que tiene bastantes dudas sobre qué LR elegir hacerse o el primero, o hacerse después, o... Bueno, seguir gastando esas monedas, porque, repito, no se pueden acumular. Vamos a empezar con los LRs, voy a hacer un pequeño análisis, y luego, después de esto, vais a ver vídeos de PvP, y, en caso de poder utilizarse, vídeos de PvE. Temas del Meliodas Lost Bay, vamos a empezar por él. Todos los personajes LR les cambian las estadísticas, les suben un montón el CC, y les cambian las habilidades, tanto la pasiva como sus 3 habilidades que tienen, es decir, S1, S2 y Ultimate. No cambian la reliquia, y en caso de, por ejemplo, la nueva Ludum Margaret, no cambian la gracia, ¿vale? Solo cambian sus estadísticas, que sería este apartado de aquí, y sus pasivas, ¿vale? Aparte de que estos personajes están bloqueados, el máximo es nivel 100, gastas unas 300 pociones de las más grandes para subir el nivel 100, y veis que no tiene Super Awakened, por lo tanto, no hay ningún nivel más de Super Awakened para estos personajes, ¿no? Es la única característica que tienen estos LRs. Temas del Meliodas, bueno, así a breve resumen lo que le cambian la pasiva. La pasiva antes, cuando recibía críticos se hacía Rank Up, vale, pues ahora hacen otras cosas. Cuando recibe críticos se hace Rank Up, y se aumenta un 30% la defensa crítica, hasta un máximo de 3 veces. Y aparte de eso, cada vez que se hace Rank Up, cada turno que se hace Rank Up, se va a dar una ventaja de un 10% de estadísticas ofensivas. Es decir, ataque-defensa, ataque-probabilidad de crítico, daño crítico y perforación. El S1 lo cambian, antes solo daba Orbes, ahora daba Orbes y daño de sesgada, por lo tanto, bueno, prácticamente siempre va a meter críticos, sobre todo teniendo en cuenta que este personaje tiene un 140% de probabilidad de crítico, más aparte su propia pasiva. El S2 tenía carga y ahora tiene también Infectar, por lo tanto, un demonio con Infectar se agradece bastante, sobre todo para el equipo de Pecados, que ahora lo veréis. Y la Ultimate es... le aumentan el multiplicador de la técnica secreta, le aumentan el multiplicador de lo que es la Ultimate, y aparte de eso, antes de hacer daño, va a dar un 20% de todas las estadísticas a este propio Meliodas. Entonces, un 20% de todas las estadísticas es todo esto de aquí. ¿Qué es lo más interesante con este Meliodas? Que se puede llevar tanto en PvE, en algunos contenidos, como en PvP. En especial en PvP, sí que es cierto que ahora hay equipos bastante fijados, bastante equipos de diosas, equipos de desconocidos, equipos de tal... Pero hay mucha gente que puede llevar... bueno, este Meliodas es importantísimo en el equipo de Pecados, de por sí, este Meliodas está dentro, sí que es cierto que tiene sus sustitutos, pero este Meliodas está dentro, porque si recibe críticos te va a meter un guantazo. Y en temas de contenido de otro tipo de equipos, en equipo de demonios funciona bien, porque el rey demonio ahora te quita la pasiva... bueno, el mandamiento de Lestarosa, y en personaje de cuarto se puede llegar a utilizar este personaje, porque cuando entra en el campo de batalla de cuarto, volvemos a tener ese miedo de que si le metes un crítico, seguramente te quita un personaje de en medio por meterte un área, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que tiene. Sinceramente, de todos los LRs... bueno, de todos los LRs, hay cuatro... es el que menos uso se le puede llegar a dar, porque si lo ves a este Meliodas es porque va a llevar equipo de pecados. En equipo de demonios no va a llevar este Meliodas, va a llevar al Meliodas Purgatorio, y en otro tipo de equipos lo puedes llevar de cuarto, pero es que hay unidades mucho mejores de cuarto. Si llevas un personaje de cuarto para intentar tener más CC, te sale más rentable llevar a Nanashi por el simple hecho de darte estadísticas defensivas y tanquear más, sobre todo la gente que busca CC es porque busca empezar primero, te renta más tener al Nanashi y tanquear más que llevar al Meliodas. Entonces, bueno... ¿Es funcionable? Sí. En comparación a otros, pues quizás puede salir una segunda opción, ¿no? De todas formas, vamos a ver un poco de lo que es este personaje en el contenido, cómo funciona, básicamente. Los ven en PvP. Parece que es un equipo que tiene ya seis meses o así, que es del band del aniversario, y algunos diréis, uff, ha envejecido bastante. Sí que es cierto que ha envejecido bastante, pero... Pero no quiere significar que el equipo sea malo, ¿eh? Ahora lo veréis, el tema de los críticos y tal, porque este enemigo nos va a meter en área, ya que es un bot, pues bueno, podemos aprovechar. A ver si la puedo matar. Que esto es lo que hace el equipo de pecados en turno uno, tampoco hay mucha cosa. Matamos a la Ludo y así nos ahorramos esto. Vale, vamos a ver los críticos, porque sí que nos va a lanzar áreas y tal. El Mael, sobre todo. Ahí está. Nos mete muchos críticos, pero bueno, cada vez que nos mete críticos, nos aumentamos la defensa y nos metemos el Rank Up, que es lo interesante. Y a ver si la Elizabeth también nos mete un área y podemos lanzar doradas. No. Vale. Voy a ahorrar un poco de turno más. No podemos reducir estadísticas, pero bueno, voy a intentar... Voy a intentar, supongo que... Uno, dos... No, es que, claro. Vamos a meterle aquí. Va a hacer así. Me va a estuñar a la Elizabeth, es lo malo. Pero bueno, estáis viendo que tenemos mucho daño. El equipo de pecados sigue siendo buenísimo, aunque ya tenga su tiempo. De hecho, este es el equipo que no ha cambiado nada en seis meses. Nada. Puedes utilizar otras cosas, puedes utilizar tal, puedes utilizar al purgatorio, pero no ha cambiado nada. Sigue siendo súper sólido desde que salió el ban y desde que salió el malo de SLR. Estáis viendo críticos. Vamos a Rank Up. Y mira, otro crítico más. Perfecto. Tenemos tres cargas de la pasiva. Vamos a ver cuánto puede llegar a pegar con las áreas, ¿vale? Bien. Lo bueno del Lost Bane, pues quita las curaciones, que eso, pues es bastante bueno. Tenemos aquí un montón de estadísticas, vais a ver. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos aquí. A lo mejor estamos fastidiados, ¿eh? En verdad. A lo mejor perdemos contra este. Bueno, no. Es una dorada gratis. O sea, es una locura. Lo de la dorada con este señor es una dorada gratis, lo que podemos llegar a sacar. Bueno, una dorada no. Doradas gratis. Sigue siendo muy bueno. Ese miedo que tienes de... Me estunea esta. Este miedo que se tenía antes de... Ay, si pego al Lost Bane, a lo mejor estoy fastidiado. Bueno, pues que sepáis que sigue estando, ¿no? Si pegas al Lost Bane con un área, lo más seguro es que te lance un área de golpe. Que el área no es la que pega, ¿eh? Aquí veis que pega bastante, pero bueno, porque es el Tristan. No pega al área. O sea, el área es para infectar. Lo que pega es el S1, que es 500% multiplicador, y sesgada. Que sinceramente, es una bastante locura. Lost Bane en PvE. Normalmente, yo lo utilizo en el demonio original. Siempre. En otros contenidos, no sé decir, sinceramente. Porque en otros contenidos, creo que el Melodás Purgatorio sigue siendo un plus. Sobre todo en temas de GPs finales y cosas así, el aumento del 50% de daño y las resistencias que te da el otro es un poquito mejor. Sí que es cierto que este, pues obviamente tiene su aquel, ¿no? Pero, pero eso, que suelo preferir yo utilizar al... al Meliodas Purgatorio. ¿Qué quiere decir que este Meliodas sea malo? En absoluto. Pero sí que es cierto que, como hay un poco más de variedad de Meliodas que de Escanor, pues sí que suele ser más rentable tener al otro Meliodas al Purgatorio para tipos de contenido PvE. Sobre todo porque lo puedes llevar con demonios y te funciona un poco mejor, ¿no? El tema de la pasiva, que te da un 60% de reducción de daño, la verdad es que es bastante. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que... Vale, vamos a hacer así. A veces se te queda corto de daño, ¿eh? Meliodas, pero bueno. No tenía que haber lanzado la dorada. Me casi se la mata. A lo mejor no lo mato, ¿eh? Lo mates, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. Nuevamente se hacen tres turnos con el Lost Bane. No es estrictamente necesario utilizar al Lost Bane, pero sí que es cierto que el tener la ventaja de tipo, pues, ese aumento de daño es mejor que utilizar al Escanor definitivo y cosas así. Pero, bueno, generalmente, ya estáis viendo el aliado que lleva al Lost Bane y tal. Se mete el aumento aquí de daño, no sé qué. Bueno, en fin. No sé si voy a podérmelo hacer en el mismo turno, ¿eh? Voy a intentarlo, pero... El aliado tampoco va a pegar demasiado. No tiene cartas. Bueno, eso ha pegado 300k. Retiro lo dicho. Ha pegado 300k, se lo ha liado con una bronce. Se aumentan las estadísticas y, bueno, en este caso creo que termina el free, supongo. Esto sería Meliodas en PvE. ¿Funcionan otros contenidos? Sí, se podría llevar en otros contenidos, pero normalmente es un personaje para darte CC al equipo en PvP y poco más, porque para contenido PvE, ya digo, hay más variedad de Meliodas. Está el traidor, incluso se puede utilizar. está el purgatorio, está el purgatorio, bueno, tiene sus cambios. Bien, pasando a otros, hasta las unidades LR, vamos a empezar por el segundo que salió, que sería el escanor. ya me hace gracia porque es que es el que os voy a recomendar, ¿vale? Os lo voy a recomendar. Ahora veréis las razones. Lo mismo que el Meliodas, le cambia estadísticas, le cambia las habilidades, pero este es el que más cambios recibió en comparación al Meliodas. Si bien es cierto que el Meliodas era un festival y era bastante mediocre, este personaje pasó de pegar 30k con esta carta, o 20k con esta carta, de hecho en dorada pegaba esto 30k a pegar en una bronce 140, 160, o sea, una dorada antes pegaba 30 y una bronce ahora pega 140, para que lo veáis la diferencia de daño. Problemas que tiene el este escanor, que su pasiva es la principal duda donde está la gente a la hora de elegir un LR, que su pasiva única y exclusivamente funciona, si todo tu equipo es de humanos. Y no todo tu equipo me refiero a los tres personajes que están en el campo de batalla como otras pasivas. No, es que su pasiva incluye también el personaje de espacio secundario. Es el único personaje en tener esta pasiva, ¿no? En espacio secundario tiene que ser también humano. Si no, no funciona. Lo digo porque hay mucha gente que tiene esas dudas, porque es que solo se lleva con humanos. Vale, es cierto. Pero tiene otras cosas. ¿Qué es lo que hace este escanor? Pues bueno, la relica ya digo que no cambia. La relica de hecho es un poco más de daño. Le aumenta el ataque en valor a la mitad de la defensa, ¿vale? Si tiene 10.000 de defensa, pues va a tener 5.000 de ataque más. Bueno, hubiese preferido otras pasivas, pero sinceramente le das más daño en función a la defensa, ¿ok? Temas de la pasiva. Lo que hace es aplicar una llama eterna a los enemigos que no hayan utilizado ninguna habilidad, ¿vale? Parecido a lo que hace el Meliodas Purgatorio, ¿no? Que quita orbes. Pues este aplica la llama eterna. La llama eterna lo que hace es aumentar un 15% el daño que recibe ese enemigo. Hasta un máximo de 4 veces. Vale. Aparte de eso, si todos los aliados son humanos, cada principio de turno vas a aplicar una llama eterna adicional. Cuidado. Aparte de eso, por cada llama eterna aumenta las estadísticas ofensivas de este escanor hasta un máximo de un 30%. Y este escanor es inmune a ventajas y desventajas cuando tiene la ultimate al completo, ¿vale? Lo único que tenía este escanor con la pasiva era lo de las ventajas y desventajas, ¿vale? No le puedes meter bufos, pero en el equipo de humanos poco personaje hay que meta bufos. Alguna Eastin así rara, una Kizuna y poco más. No hay nada que meta ventajas a este escanor. Este escanor está para rushear la ulti. El S1 lo cambiaron, ¿vale? Lo que cambió de simplemente rellenar orbes, al igual que el Lost Bane, a hacer daño de estallido. Es decir, por cada llama eterna 40% más de daño. Si tiene 4 llamas eternas es un 160% más de daño. Más 30% su pasiva. Más que las llamas eternas es un 15% más de daño. Por lo tanto, si tiene 4 llamas eternas tiene un 60% más de daño, 30% de estadísticas ofensivas y otro 160% más de daño. Cuidado con esto porque mete unos guantazos que te quedas cieso. Esto lo han cambiado. Ahora en bronce elimina ventajas. Antes no, antes tenía que salir en plata. Y le subieron el número de llamas. Las llamas es más daño. Mete 2 llamas, 3 llamas, 4 llamas. Cada llama es un 10% más de daño. Y se puede acumular. Así que lanzas esto y el siguiente ataque va a tener 20% más de daño de las llamas. Más tal, más tal, más tal. Entonces es un DPS que te quedas cojo. Temas de su ultimate. Siempre va a ser crítico porque ignora un 100% de la resistencia crítica. ¿Qué pasa con el ignorar? Que se aplica siempre. Lo digo porque hay personajes que te hacen inmune a la bajada de estadísticas. Por ejemplo, el Mael. El Mael te hace inmune a la bajada de estadísticas. Vale, pero es que este personaje no baja estadísticas. Este personaje ignora. Ignorar es, si tienes 120% de resistencia crítica, lo más seguro es que te quedas con un 20% y el Escanor te haga pomba y te mate. ¿Por qué? Pues porque tiene un 138% de probabilidad de crítico. Lo vais a ver. Vais a disfrutar del show que es de este Escanor. Porque es una barbaridad este personaje. Bien, esto sería Escanor en PvP. Me parece un personajeazo. O sea, sinceramente, de entre todos los LRs, creo que lo mejorcito, mejorcito es el Escanor. O sea, si tenéis dudas ahí, tenéis un montón de variedad de equipo, yo creo que lo mejor es él. De hecho, sí, vamos a hacerlo así. No utilizo un equipo centrado en daño porque utilizo el Arturo. Si no, estaría utilizando al Ban. Pero bueno, en este caso, es el equipo que suelo llevar yo de humanos. Haces doble Wandshot en turno 1. Y bueno, ahora cuando empiece a escalar el Escanor, a ver si salen cartitas. Vale, me ha salido una cartita. Vamos a hacer daño. Me he quitado el Ban de encima, que es lo que suelo hacer con la Roxy, por el hecho de que... de que el Ban nos puede fastidiar un poco más. Bien, mi Escanor lleva al Arbus, ¿vale? Veis ahí que se ha activado la gracia. Lleva al Arbus por la sencilla razón de que el Arturo no lo necesita porque se va curando el mismo. Entonces, bueno, vamos a verlo. Ahí está, veis que tiene al Arbus. Tiene bastante vida y tiene un 20% de robo de vida. ¿Por qué destaco yo esto? Pues porque el Escanor puede hacer así. Y ya está. Una carta en bronce. Espérate, que esta también casca, ¿eh? Con la Roxy. Es un personaje que quita ventajas. Viene muy bien contra diosas. Viene muy bien contra desconocidos. Viene muy bien contra... Contra demonios, incluso. Le puedes quitar la desventaja de quitar... Bueno, de reducir daño del rey demonio. Bueno, en fin. Son cosas que puede llegar a hacer este Escanor. Y luego la ultimate siempre hace crítico. Siempre. Medio millón. Con una carta en daño en PvP. Pues la verdad es que es una locura. Y sobre todo para modos de juego. Porque este personaje puede ir con muchos humanos. Entonces... Hay mucha variedad de equipo con el Escanor LR. En cuanto al Escanor en PvE. No habéis visto guía de este evento del Malek. Pero deciros que la mayoría de eventos... Ya se pueden jugar solo con humanos. Gracias a la Mikasa. Gracias a la Roxy. Ya se pueden los eventos... Ya digo, en su inmensa mayoría... Cuando viene un eventillo de este estilo... Siempre van a recomendar... Escanor. Yo no suelo hacer guías. Porque son eventos que ya han venido varias veces. Y sinceramente las guías anteriores te sirven. Pero aquí... Mirad. El Escanor. ¿Con qué? Con full humanos. ¿Por qué? Porque puede ir con full humanos. Gracias a la Mikasa. Aquellos que tengan a la Mikasa. Pues bueno. La Reliquia le está dando al Escanor un 40% de estadísticas. Y un 15% de daño adicional. Es bastante. Es bastante. Sobre todo el tema de las estadísticas. ¿Veis que tiene un montón de ataque? Bueno. Pues sinceramente es para eso. Temas del Malek. No hay mucho que comentar. No se le puede meter críticos. Pero bueno. El Ban asegura críticos. Así que es lo único que va a activar la pasiva de la Roxy. Pero vamos. Faseamos aquí y ya está. Bien. Vamos a ver un poquito el daño del Escanor. Que ya digo que... Lo bueno que tiene. Por eso se utiliza. Es que su pasiva. Que son la llama esta Eterna. Creo que se llama. Se aplica. Y cuando faseas un boss de este estilo. Se aplica otra vez. Entonces tiene dos llamas. ¿Por qué? Porque la llama del turno anterior la mantiene. Que es esta de aquí. Esta llama Eterna la mantiene el siguiente turno. Entonces siempre en fases 2 vas a tener dos llamas. Creo que si llevas a varios Escanor. Un evento de estos cooperativos. La llama Eterna se te aplicaría 4 veces. Creo. Lo tengo muy claro. Pero bueno. Vamos a meterle. Voy a meterle así. 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 Y así. Mismo. No le podemos meter críticos. Vale. Tenerlo en cuenta. Pero bueno. Aquí lo paseamos. Y Escanor. Y. 600k. Una carta en bronce. Ya digo. Es la recomendación más. Aceptable. Que podemos tener con este. Con este. Con esto del LR. Antes de pasar al siguiente. Deciros. El problema este. Que hay mucha gente que tiene las dudas sobre el Escanor y tal. Lo habéis visto en PvP. Y lo habéis visto en PvE. No. Es que solo se lleva con humanos. Te quiero decir. Que aunque sean cosas muy pochas. Ya lo habéis visto en el PvP. Caos. En el PvP. Caos. Es Escanor con el Arbus. Equipado. No le puedes. No le puedes infectar al Escanor. Porque. Si tiene la máxima Orbes de Ulti. Se lo quita. Tira un 20% de robo de vida. O sea. Que se está curando. Que dices. 20%. Vale. No es un 100% de robo de vida. Bueno. Sí. No hay mucho personaje con 100%. Solo me la ascula. Pero. 20% de robo de vida. Significa que si te pega una hostia de 100k. Te va a cobrar un 20%. Entonces. Es bastante daño. Aparte. Tienes mucha variedad. Porque hay muchos humanos. Que dices. Es que. Solo puede llevar humanos. Vale. Pero es que. Justamente humanos. Es de lo que más hay. Si me dices. Solo puede llevar gigantes. Pues a lo mejor. El personaje es un poco una basura. Pero es que solo puede llevar humanos. O sea. Que hay personajes de cuarto. Hay personajes de principal. Lo puedes llevar con el Van. Lo habéis visto con el Arturo. Hay dos Arturos. Hay personajes de cuarto. Está este Arturo de cuarto. Está la Hiena de cuarto. Lo puedes llevar con Brunilda. Que baja estadística. Lo puedes llevar con el Eren. Lo puedes llevar con el Levi. Lo puedes llevar con el Rudeus. Lo puedes llevar con el Sin. Lo puedes llevar con el Kio. Lo puedes llevar con el Bar. Bueno. Este no. Este de aquí. Quiero decirte. Que hay mucha variedad de cosas. O sea. Hay mucho. Mucho personaje que se puede jugar con este Escanor. O sea. Que tampoco es que sea. Una restricción muy tocha. El que solo se puede jugar con humanos. Si fuese con diosas. Pues aún tira que te va. Pero es que con humanos. Tienes 200.000 humanos. Ahí está la cosa. Bien. Pasando al siguiente LR. Vamos a ir con la Elizabeth. Esta es un poco más rápido. Porque es para el dragón. ¿Vale? Su pasiva. Solo funciona en PvE. Que sí que es cierto. Que hay más contenido en PvE. No es que sea únicamente en el dragón. Se puede llevar en más contenido. Pero. Su pasiva funciona. Para eso. Para solo ese tipo de contenido. ¿Vale? En PvP no funciona. En PvP solo funciona esto de aquí. Que lo que hace es aumentar la tasa de recuperación. Eh... Bueno. Ok. Eh... Aumenta mucho las estadísticas. Aumenta hasta un máximo de un 30% las estadísticas. Y... Eh... Cuando cura un aliado. Y aparte de eso. Lo que hace es que cuando lanza habilidades. Se va a dar un orbe de ultimate. Y. Cuando lanza las ofensivas. Va a eliminar ventajas. Está pensando para utilizarse en el dragón. Eh... La reliquia lo mismo. Aumenta un 15% estadísticas de vida. Que está bien. Porque aumenta también las curaciones. Esto de aquí. Ahora es inundación en área. Y. Cura a todos los aliados. Antes esto curaba a solo uno. Ahora cura a todos. Cura bastante. Y el S2. Le... Solo eliminaba desventajas. Y ahora también aumenta. Estadísticas defensivas. La ultimate. Cura. Cura. Y da estadísticas ofensivas. La cosa es utilizarla en el dragón. Ahora lo veréis. Eh... Lanzáis ultimate. Lanzáis una habilidad. Y ya tenéis otra vez la ultimate en el siguiente turno. Simplemente para eso. Tiene lo de quitar ventaja. Aunque vayáis a ver en el piso 1 del dragón. Tiene lo de quitar ventaja. Por lo tanto. Para el piso 2. Es bastante necesaria. Y también es importante el tema de las curaciones. ¿No? Cuanto más veces te cures. Más estadísticas vas a tener tu equipo. Sencillamente para eso. Es para temas de PvE. Tampoco hay que... Que buscarle mucha cosa. Está pensado para eso. Y funciona muy bien para eso. Elizabeth LR es un personaje que se utiliza principalmente para el dragón. No hay más. Lo puedes llevar en PvP. Sí. Pero teniendo en cuenta que ahora con la Ludomarga de TLR. Porque esta Elizabeth se lleva sólo si llevas a Ludomarga de TLR. Para el equipo de las diosas. Ahora con Ludomarga de TLR. La Liluz. Que es la primera Elizabeth de Luz. Es mejor en temas de PvP que esta. ¿Por qué? Por la curación. Por el daño aumentado. Por todo este tipo de cosas. Entonces. ¿Para qué queréis a la Elizabeth? Pues para hacer el dragón. Ya está. Para hacer el dragón es la... La única cosa para utilizarla. No sé si voy a poder hacer esto. ¿Por qué lo digo? Porque si tú lanzas con esta Elizabeth. El combo con esta Elizabeth es... Ulti. Una carta. Y tienes ulti en tu turno siguiente. A ver. Permítimos. Bueno. En fin. Vamos a ver este turno. El dragón ahora es súper fácil. Con sólo la Elizabeth. Ya no hace falta la Ludomarga de TLR. Esta de verano. Si la tienes mejor. Pero no hace ningún tipo de falta. Entonces. ¿Qué pasa con esta Elizabeth? Pues si ahora yo hago esto. Vamos a tener la ulti. Ya está. Es así la única cosita que tiene esta Elizabeth. ¿Lanzas eso? Tienes la ulti. Voy a lanzar esto. Para tener más cartas. No se me puede complicar. Si no robo... Bueno. Robo. Iba a decir una dorada. Pero es que ya no hace falta la dorada. Ahora con cartas de plata le bajas la barra a la última fase. Como le metieron cambios. Bueno. ¿Qué digo? La Elizabeth está muy bien. Pero con la Ludomarga de TLR. En el PvP se debe un poco menos. Así que simplemente lo voy a enseñar. Para el único contenido donde este personaje se utilizaba. Que es... O sea. Estaba pensado. Perdón. Que es para... Para esto. Para... Es el dragón. Para el dragón. Vale. Esto quita ventajas. Por lo tanto. Le puedes quitar las ventajas a esto. También para turno 2. Te sirve bastante, bastante bien. Y también. Pues bueno. Teniendo en cuenta que tiene la ulti. Vale. ¿Veis que he lanzado la ulti una carta? Pues ya tengo otra vez la ulti. Entonces estás todos los turnos con la ulti. Todos los turnos cargando la ulti de los aliados. Está muy bien en ese aspecto. ¿Veis? Otra vez la ulti. Estoy yendo un poco más lento. Normalmente estas fases las hago súper rápido. Pero estoy yendo un poco más lento para... Bueno. Simplemente explicar. Vale. Estamos un poco aquí fastidiados. Sinceramente. Porque no hay nada que pueda dispelear. Así que... Vamos a... Vamos a lanzar así. Estamos... Estamos sellados. Ese es el problema. Eeeeh... Si lo puedo matar. Yo creo que si. Vale. Voy un poco lento. Pero por eso. Porque lo estoy intentando ir sobre seguro. ¿No? Normalmente llego a la ultima fase. O sea... Lo hago esto en 4 turnos. Creo. En 4... En... En turno 3... Bueno en turno 4 perdón. Ya he llegado a la fase 3. Pero por eso. Porque se puede... Se puede hacer. Vale. Lo mismo. Mira. Lanzamos la ulti. Lanzamos esto. Y ya tenemos... Ya tendríamos la ulti otra vez. Voy a lanzar en este caso. Esto de aquí. Y... Es que no quiero lanzar esa carta. Volvemos a tener ulti de la Ludo. Volvemos a tener ulti de Elizabeth. Quitamos ventajas. Está bien. Está muy bien. En caso de no tener a Ludo. Margarita LR. Por cierto. Por si queréis esto un poco también de guía. En caso de no tener a Ludo. Margarita LR. No os preocupéis. Porque... Si utilizáis a la Freya Roja. Aunque tengáis una carta más. Pues os sirve bastante bien. En caso de no tenerla. Pero bueno. La Ludo sigue siendo bastante buena. Vale. Esto va a dar más daño. No hace falta lanzar la ulti ahora. Vamos a lanzar esto. Vamos a lanzar esto. Vamos a lanzar esto. Y ya paseamos. Es buenísima. O sea. Da también el aumento este de daño. Con la ulti mate. No creo que podemos hacerlo. Vale. Da también el aumento de daño. Da un montón de estadísticas. Es un personaje. Pues eso. Para pasarse el dragón. O sea. No hay más. Problema de pasarse el dragón. Que no hay reliquias del dragón. No hay apenas reliquias del dragón. Entonces. A la hora de farmearlo. Pues bueno. Vas a farmeártelo un par de veces. Yo por ejemplo. Me lo hago esta semana. Y tengo otra reliquia más. Y tengo todas las reliquias del dragón. Y bueno. Si os podéis. No necesitáis a la Elizabeth. Si tenéis a la Elizabeth verde. Ya os podéis hacer el dragón. Si tenéis a esta señora de aquí. No hace falta la LR. La LR es para hacértelo en auto. Pero. La Elizabeth esta. Te sirve para otros contenidos. Te sirve para otras bestias. Por ejemplo. Lo que metieron esto. De la voz rus. Te sirve. Te sirve para otro contenido PvE. El problema que tiene esta Elizabeth. Es que es un personaje. Que se lleva con diosas. Y no hay tanta diosa. Dentro de lo que es contenido. Del juego. Para poder utilizar variedad de equipos. Básicamente es mejor el escanor. Para contenido PvE. Porque puedes llevar más variedad de equipos. Con los humanos. Pero. La Elizabeth. Es bastante superior. Porque está centrada. En personaje para PvE. PvE. El cuarto y último LR que ha salido. Sería Ludo Margaret. Y sinceramente. De esto. Ya es algo más reciente. El tema de este personaje. Y es el que menos cambia de todos. Es un poco decepcionante. En ese aspecto. Porque. El escanor. Ya lo habéis visto. El Ludo. El. Los Bane. Ya lo habéis visto. La Elizabeth aún es para PvE. Pero es que este personaje. Es el que menos cambia. Es el personaje que. Si lo hubiesen dado LR a otro. A Tarmiel. A Sariel. A alguno de estos. Creo que hubiese tenido más impacto. Que dárselo a. A este. A este Ludo. Y el. Entonces bueno. ¿Qué es lo que cambia? Cambia su pasiva. Cambia las estadísticas también un poquito. Pero no es un DPS. Es un. Es un support. Y ya hacía su función de supportantes. Esta parte de la pasiva se mantiene. Pero lo que cambia ahora. Es que cuando. Quita desventajas. Va a aumentar un 4%. Bueno. Hasta un máximo de un 20%. La probabilidad. Y el daño crítico de los aliados. Que eso está guay. Porque. Tenía carencias el equipo de diosas. En especial el Mael. A la hora de hacer críticos. No hacía críticos. Entonces ahora. Aumenta la probabilidad de hacer críticos. Y también. Vas a aumentar. El daño que hacen esos críticos. Temas de su primera skill. Reduce resistencia crítica. Lo cual está bastante guay. Porque digamos que es otro 20% de probabilidad de crítico que tiene con este personaje. Sinceramente. Sinceramente. Si lo hubiesen puesto a infectar. Este personaje sería prácticamente obligatorio. Pero. No tiene infectar. ¿Por qué digo esto? Porque este personaje está pensado únicamente para jugarse con diosas. No funciona con otro personaje. Solo funciona con diosas. Entonces las diosas no tienen infectar. Si lo hubiese puesto en infectar aquí. Estaría rotísima. Pero como tiene carga. Pues esto. Tampoco es que sea tan relevante. Si. Le das más daño a Mael. Pero. Tampoco es que sea tan tocho. Y esto de aquí. No cambia nada. Lo único que cambia. Es que en vez de ser un. O sea. Esta carta no cambia. En bronce no cambia nada. Y aquí. En plata y en oro. Lo que cambia es que esto es un 10% más. Y esto es un 10% más. ¿Vale? O sea. Antes era 40-30. Ahora es 50-40. Y antes era. 50-40. Y ahora es 60-50. Entonces le ha aumentado un poco el multiplicador. ¿Por qué? Pues porque te sacaron al jocoslo verde hace poco. Y ese jocoslo tenía un 60% de daño extra. Por la dorada. Entonces. Pues bueno. Se lo han puesto a Ludomargares. Lo más tocho. Sinceramente. Es esto de aquí. Que. Antes bloquea. Bueno. 6 de 6 bloquea los efectos de las habilidades. Pero ahora lo que hace es aumentar un 50% el daño que reciben los enemigos. Eso es bastante tocho. Porque no se pueden displegar los enemigos. Solo se pueden quitar esta desventaja. O bien lanzando posturas. O bien lanzando habilidades de recuperación. Que son las habilidades verdes. No hay personajes con habilidades verdes en PvP. El único personaje con habilidad verde es la elate verde. Esta última que salió. Y es un personaje de cuarto. Así que. Está bastante guay. Porque este 50% de daño lo van a tener siempre los enemigos. Y 50% de daño es mucho daño. Obviamente. Esto es en área. Porque si fuese en single target sería bastante estúpido. Porque este personaje ya one shoteaba antes de tener el LR. Porque tenía daño de sesgada con 900% de multiplicador. Y ahora pues bueno. Tiene ese aumento de daño. Lo vais a ver en el showcase. Pero ya digo. Es el personaje un poco más... Que podéis prescindir de él. A no ser que juguéis con diosas. Ludo Margaret LR está pensada principalmente para jugarse con diosas. Y pensada también en parte para PvP. En caso de llevar a esta Ludo. También se puede pensar. Para llevarla en contenido PvE. No es nada mala. De hecho. Ahora veréis un poco de eso que es en el Guild Boss. Pero es que no da estadísticas. O sea. No da más estadísticas de lo que ya daba antes. Entonces. En temas de... De puntuar en el Guild Boss. No te va a dar más estadísticas de vida. Ni de defensa. Para tener más puntos al final. No. Simplemente te va a dar... Te va a dar este personaje. Más estadísticas de daño. Que viene bien para temas de equipos de críticos. Pero es que cuando vas a puntuar en Guild Boss. Con el equipo de las diosas. Generalmente. No utilizas... No utilizas esto. ¿Sabes? No utilizas... Me estoy explicando un poco... Un poco como el orto. Pero bueno. Eso. Que no utilizas estadísticas ofensivas. Solo para critear. Y critear lo haces con otros equipos. Por ejemplo. Albedo. Derieri. Van. Y para eso Ludo Margaret no funciona. Ludo Margaret funciona única y exclusivamente con diosas. No lo mates por favor. Única y exclusivamente con diosas. Y para PvP. Para PvP. Lo bueno de esto. Móvete las áreas. Vale. Me lo mata. Pero bueno. Hacemos el revivir. Vale. Vais a ver ahora un poco de estadísticas. Vamos a centrarnos en Ludo. Al dispelear. Pues vamos a tener bastante más cosita. ¿Vale? Ahí está. Veis 12% de estadísticas. Tal. Eso significa que dispelea. Y bueno. Obviamente el tema de las estadísticas. De. Tema de las estadísticas de esta. De esta Elizabeth. Pues la verdad es que se notan bastante. Ahora. Ahora lo veréis. El tema del. Darle más daño. Darle tal. O bueno. Hace que haga. Que haga cosas así. ¿Sabes? Entonces. Bastante locurote. Bastante locurote. Gracias a eso. ¿No? Si. Hubiese hecho yo este vídeo. Con la Ludo. Antes. De que viniese la Elizabeth. Me quita la ulti. Antes de que viniese la Elizabeth. Seguramente os hubiese dicho. Da igual. La Elizabeth. Da igual la Ludo. Perdón. Porque no había un equipo sólido. Hay un equipo. Había un equipo sólido. Para temas de PvP Elite. Pero. Pero es eso. Para PvP Elite. Y yo. Solo. Intentar hacer showcase. En PvP normal. Que es lo más fácil. De tener. Pero veis que no. No tenemos mucho daño. Con este personaje. Genera por el estilo. O sea. Ludo. La Lair. Está para seguir haciendo soporte. Hace el soporte muy bien. Es estupendo. Pero es para hacer soporte. Principalmente. La ultimate. Si que es cierto. Que es bastante buena. El tema de la mejora. De hecho. Lo vais a ver con. Me tiene que quitar de este. Ah no. No me quita. El tema de la. De la ultimate. Pues la verdad. Es que. Bastante mejor ahora. Porque quita. Reduce un 50% el daño. Pero. Ya es que. Hasta que no hace nada más. Reduce un 50%. O sea. Aumenta un 50% el daño. Que reciben los enemigos. Fin. No mates a nadie. Por favor. Estupendo. Vamos a matar a este. Y con la ultimate. Elizabeth. Lo vemos. Estos daños es gada. Con un multiplicador. De casi 1000%. Pues bueno. Es lo que tenemos. Entonces. Ludo LR. Es principalmente. Para jugarse con. Pues eso. En PvP. Y poco más. Que en PvP. También se puede. Sí. Vamos a verlo de hecho. Generalmente. Es para. Para hacer puntos aquí. Lo que vengo diciendo. Si esta Ludo Margaret. No hubiese existido. Como LR. Si no le ponen LR. Y la dejan normal. Es que es igual. Es el mismo personaje. Porque no aumenta nada. No aumentas estadísticas. A esto. Vale. Reduce. Reduce resistencia crítica. Estupendo. Pero. Ya está. O sea. Para qué más. Esto de aquí. Tampoco cambia. Es lo único que le meten. Un 10% más. De todos los porcentajes. Que tiene. Entonces. Es eso. Es un poco. Decepcionante. En ese aspecto. Porque es que el personaje. Repito. Si lo. Si está igual que antes. Pues ok. A ver si lo puedo matar. El Sariel va con. El Sariel va con. El Sariel va con probabilidad de crítico. Me va a meter bastante. Creo que es ese. El que pega. ¿Cuál es el que puto pega? Este ¿no? Si. Vale. ¿Y no se activa nada de aquí? Uy. No entiendo. O sea. Esto está buqueado ¿no? Congelas. Pero. Ah. Vale. Vale. Es que se había buqueado. Que normalmente sale. Salen todos estos. Como si. Como. 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 Como un brillito en blanco. De que se dispelea. Vale. Vale. O sea. Se había rayado el. El juego. Bueno. Eso. Que tampoco es que cambie demasiado. Vamos a intentar seguir con esto. Simplemente os lo estoy enseñando. Para que veáis que. Que bueno. El Gilbos es el Gilbos. El contenido este es súper bonito. Ahora está este. Que tampoco es que puntúen tanto las diosas. Hay otros Gilbos mejor. Pero es que encima ahora. Tampoco te sirve para puntuar. Simplemente os lo estoy enseñando. Como debería ser antes. Tampoco sirve para puntuar. No lo mate por favor. Vale. Tampoco te sirve para puntuar. Porque. Ya no cuentan las otras dificultades. Dificultades. Entonces es como. Ah. Muy bonito. No cuentan las otras dificultades. Pues nada. Como no cuentan las otras dificultades. Pues bueno. Nos reímos un poco. ¿No? Si no cuentan. Pues. Solo funciona infierno para puntuar. ¿A poco en el Gilbos. Es tanta la diferencia. Vale. Bueno. No. No. Sí. Da igual. Sí. Vale. Lo que estaba pensando. Pero no tengo cartas del Sariel. Ah. Y no. Lo he hecho al revés. Bueno. Da igual. Vale. Vamos a meter esto. 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 Y entiendo que esto es suficiente. Simplemente por enseñaros un poco al aludo. En temas de. De otro tipo de contenido. De otro tipo de contenido que no sea el PvP. Pero ya digo que tampoco es que sea aquí la gran cosa. Sí que es cierto que vamos a sacar bastante puntos. Vamos a tener bastantes estadísticas. Pero generalmente vas a utilizar otros equipos para puntuar. Y en otros contenidos PvE vas a utilizar obviamente otros personajes. ¿Dónde utilizabas antes a Ludo Margaret? ¿Dónde utilizabas antes a Ludo Margaret? Vas a seguir utilizando a Ludo Margaret. Pero antes también te servía. Entonces es un poco el LR de relleno. De vamos a sacarlo por intentar mejor leer las estadísticas. Depende de lo que juguéis. Obviamente esto va a ser la pregunta siempre y la pregunta con la que siempre os contesto. ¿Cuál el hijo? Pues depende con qué juguéis. Si jugáis con humanos, al Escanor. Si jugáis con pecados, al Meliodas. Si queréis pasaros el dragón, porque no podéis actualmente pasaros los tres pisos. Porque bien no tenéis a esta Ludo Margaret. O bien no tenéis a la Freya. La Freya es menos sustituible que la Elizabeth. Lo digo porque si no tenéis a la Freya, estáis bastante fastidiados a la hora de hacer el dragón. Esta Elizabeth está muy bien, pero solo si tenéis a Freya. Si tenéis a Freya y esta, os hacéis el dragón con dos personajes. Pero si no tenéis a la Freya, estáis fastidiados. Porque esta Elizabeth sí se puede sustituir. Que ya os he dicho que esta Elizabeth se puede sustituir por la Elizabeth verde. Que sería esta de aquí. Joder, ¿qué es lo del orden de los personajes? Es una cosa. Esa Elizabeth se puede sustituir por esta de aquí. Esta Elizabeth se puede sustituir... O sea, la LR se puede sustituir por esta. Tenemos esto de los orbes. Y tenemos esto que lo que hace es eliminar las ventajas. Que es lo importante de la otra. Apuestos a elegir, obviamente la otra es mejor. Pero se puede sustituir por esta. Lo digo porque no es estrictamente necesaria la nueva Elizabeth. ¿Recomendable? Sí. ¿Necesaria? No. La Freya sí. La Freya es necesaria. Esta no. Entonces, bueno. Si queréis haceros el dragón, esto sería recomendable. Aunque antes de gastar 100 monedas aquí, os recomendaría intentar pasaros el dragón con la otra Elizabeth y con la Freya. Por lo que digo. Porque a lo mejor os podéis ahorrar las 100 monedas. Sobre todo si tenéis varios LRs para elegir. Y si jugáis diosas, sí que haceros a la Ludo LR. No porque sea un cambio muy bestia para el tema del equipo de las diosas, sino porque le das un poco más de tanqueo a esta Ludo Margaret. Básicamente, si te enfrentas a un equipo de un van, que son unidades, o un equipo de escanor, que son unidades que os pueden hacer one shot a un personaje del equipo. El hecho de que la Ludo te tanquee más, te puedes llegar a evitar que te pegue one shot. Tened en cuenta lo siguiente. En el equipo de las diosas, Ludo Margaret no puede tener la gracia de Arbus. No puede tener la pasiva hasta de aquí. Entonces, esta pasiva de este personaje, gracias a este personaje, no te pueden one shotear una unidad. Es un poco más complicado one shotear a una unidad en turno 1. Las diosas no... Los arcángeles no pueden tener esto porque ya tienen su propia gracia. Entonces, ese es el problema. Le estás dando tanqueo a este personaje que necesita tanqueo. Si te enfrentas a un escanor LR, lo más seguro es que el escanor LR te la siga matando porque tiene ventaja de tributo. Y aparte tiene bastante daño. Entonces, el escanor seguramente te mate a la Ludo Margaret. Pero contra un ban, contra otro personaje que pueda utilizarse, un meliodas purgatorio o algo así... Sinceramente, esta Ludo Margaret, el tanqueo que recibe, es bastante notorio. Por el tema del resto de habilidades, tampoco hay que ser tan necesarias. Sí que este toque es una ayuda bastante gorda para las diosas. Pero es eso. Si jugáis diosas, Ludo Margaret. Aparte que no podéis utilizar otra cosa. Ludo Margaret sí o sí tiene que ir con diosas. Tanto en LR como no en LR. Porque su pasiva solo se aplica a diosas. Entonces, bueno. Mi recomendación. Escanor. Escanor. Hacedle LR a escanor. No, es que no tengo humanos. Man, o sea, ¿cómo no tienes humanos? Si es que hay 500 humanos. O sea, ¿cómo no vas a tener humanos? Si este personaje se puede utilizar... Es que, Carly, yo no tengo a la Roxy con la reliquia. Bueno, pues no utilices a Roxy. Utiliza al band del aniversario. Y utiliza al Arturo. A este Arturo, por ejemplo. Es lo que hago yo. Bueno, pues ya está. No necesitas nada más. Aparte, lo habéis visto en PvE. Todos los eventos de este estilo. Que siempre hay gente que está haciendo guías al respecto. Sobre guía de no sé qué. Si tenéis al escanor. No hace falta ni que miréis guías. Muy a gordo, ¿no? Porque las guías te explican qué hace cada fase, ¿no? Pero si tenéis al escanor. Que tenéis tanto daño con este personaje. Y es un equipo bastante sólido. En especial, si tenéis a la Mikasa. Que ha sido free to play. Y la tenéis con reliquia. Que es que no es necesario ya mirarte nada. Obviamente, para final bosses y cosas sí. Pero me refiero a los eventos así. Rollo de los demonios que te van metiendo. Escanor es lo más importante. Entonces, en un orden de prioridades. Pondría Escanor. Meliodas Lostbane. Elizabeth para hacerte el dragón. O incluso a Elizabeth la apartaría un poco. Y diría, vale, me hago el dragón. Pues, ¿me puedo hacer el dragón? Le hago a la Elizabeth. ¿No me puedo hacer el dragón? Pues, se lo hago a Ludomargaard. Veremos. Veremos. A ver si para final de año. Como están regalando también bastantes monedas LR. A ver si para final de año nos meten un LR más. Que por ahí dicen las malas lenguas. Que como están regalando al Meliodas traidor. Le van a meter LR al Meliodas traidor. Sinceramente, lo agradecería bastante. Porque es una unidad que me gusta muchísimo. Es una unidad que era buenísima en su día. Y que te meten en el Awakened. Sinceramente es bastante, bastante bueno. Para este tipo de personajes. Ya sea tal. Como lo van a regalar. Pues, ya digo. Todo el mundo va a tener a este Meliodas. Y si le meten en LR. Sinceramente se agradecería bastante. Pero bueno. Son las malas lenguas. En todo caso. Escanor LR está muy roto. Con todo está muy roto. Gracias por ver el video.